Sé perfectamente que la última vez que nos vimos fue antes de navidad, espero que le hayan pasado muy bien y que tengan un buen inicio de semana. El día de hoy comenzamos el año con un video que posiblemente nos genere bastante nostalgia, retomando aquella sección en donde visitamos diversos juegos que en su momento nos dieron horas y horas de diversión. Y como es de costumbre, el tío Gameloft vuelve al canal para presentarnos esta joyita, estoy hablando de la saga de Modern Combat. Es una serie de videojuegos desarrollados y publicados por Gameloft, principalmente para iOS y Android, teniendo una trayectoria desde el 2009, con su primera entrega llamada Modern Combat Sandstorm. Todos somos conscientes de la relación entre este título y la saga de Call of Duty, siendo indirectamente la base para que Gameloft tuviera los mejores años de su vida como desarrolladora de videojuegos. Volviendo a la primera entrega, lanzada un 27 de agosto del 2009, presentaba un total de 10 misiones en donde teníamos diferentes objetivos a completar, con los terroristas como enemigos principales, contando a su vez con el modo multijugador que poco a poco tomaría relevancia. El teniente Mike Warren es nuestro protagonista y único personaje jugable en esta historia, que es un poco triste, saltándonos la trama de los buenos contra los malos. Al final nuestro amigo Fox, quien es parte de nuestro pelotón, nos salva la vida de una explosión culminando la historia con la victoria de nuestro equipo ante los terroristas. Tiempo después, Mike es ascendido y se convierte en héroe, regresando a los Estados Unidos para ir a la residencia de Fox para platicarle a su esposa sobre el acto de su marido y cómo le salvó la vida. Si se pregunta por qué les cuento todo esto, es que muchos piensan que la saga no tiene ningún tipo de relación con sus entregas posteriores, pero para la sorpresa de muchos, nuestro querido Mike también aparece como personaje jugable en la segunda entrega y como informante de inteligencia en Modern Combat 4. No te la esperabas, eh. Tan solo un año después, más concretamente, un 7 de octubre del 2010, se lanzaría la secuela titulada Black Pegasus, en donde tomaremos el control de un soldado llamado Newman, quien se encuentra encerrado en una prisión operada por Pablo Albani, quien es el villano de esta historia y justamente antes de morir, nuestro pelotón nos salva la vida. Tremenda casualidad. A lo que Pablo se da la fuga y nuestro personaje lo sigue, cambia la escena y de forma épica y con el portal del Doctor Strange, sale a escena nuestro querido amigo Mike, pero en forma de flashback. Después de completar ciertas misiones y volver al presente, con la persecución de Pablo, en donde finalmente luchamos contra él a puño limpio, y en la última cinemática, logramos meter una granada en la boca de Pablo para después tirar del pasador. Considero que este juego es una secuela en toda regla, ya que no solo agrega nuevos entornos, gráficos mejorados y un modo online más experimentado, sino que también fue todo un éxito en su día, con una valoración de 4.5 estrellas, teniendo un DLC en el multijugador, en donde se le agregaban 3 mapas nuevos, el arreglo de bugs, con un precio de 2 dólares. Y es aquí en donde Gameloft vio el potencial de un juego que fácilmente se podría convertir en una saga. Al igual que el juego anterior, Modern Combat 3 salió el 27 de octubre del 2011, en donde los terroristas del Corea del Norte, Pakistán y Rusia han formado una alianza, dirigido por el general Popovich, un antagonista secundario de Black Pegasus, quienes han declarado la guerra a Estados Unidos, desplegando varias armas de destrucción masiva en las ciudades estadounidenses. Se puede apreciar que cada vez las historias serán más complejas, teniendo un mayor enfoque en brindar algo más interesante, apegado a las narrativas de consola. Mientras que Stamstrom presentaba 7 armas y Black Pegasus 15, esta entrega nos daría un total de 21 armas, además de los cuchillos arrojadizos, 5 granadas diferentes, 7 piezas de equipo y 7 ventajas, con la opción de equipar accesorios como las miras de punto rojo o los silenciadores. Pasando al multijugador, se aumentó el número de jugadores en una partida a 12, 6 mapas diferentes y 8 modos de juego, siendo el modo batalla, batalla de equipos, captura la bandera, control de zona, team manhard y asegurado objetivos para ganar experiencia. Con un total de 90 rangos, si no tienes vida social, novia o aspiraciones en la vida y logras llegar al rango 90, obtendrás un símbolo de veterano. La envidia de todo el server. Como era de esperar, se tuvo una recepción bastante buena, superando a sus predecesoras en cuanto a valoraciones, como la cantidad de personas que lo jugaron en su momento, considerándolo como el mejor de la saga. ¿Alguien más piensa que a simple vista aparece en Modern Combat 4 pero sin shaders? ¡Nadie! Game Love tenía una mina de oro en sus manos, ahora solo buscarían una forma de sacarlo. Más adelante, un 21 de septiembre del 2012, durante un evento en Tokio, se lanzaría un avance del juego junto a un nuevo sitio web de Modern Combat, logrando un hype lo bastante grande para que miles de personas estuvieran al pendiente de cualquier actualización del proyecto. La espera finalizó un mes después, un 6 de diciembre del 2012, en donde por fin teníamos en nuestras manos la nueva entrega de Game Love, y estoy hablando de Modern Combat 4, con un apartado gráfico bastante mejorado, texturas en alta definición, sombras en tiempo real, y una personalización muy extensa para cada arma del juego, y hablando de armas, teníamos un total de 21 armas pero con un ligero ajuste, ya que los subfusiles pasaron a ser armas secundarias y las escopetas armas principales. La historia es bastante sencilla, tomaremos el papel de varios personajes de entregas pasadas para enfrentar una nueva amenaza, y salvar al presidente de los Estados Unidos, quien ha sido tomado como rehén por Edward Page, el villano de esta historia, y es la primera vez que podemos jugar desde la perspectiva tanto del protagonista como del antagonista. Dieron mantenimiento al multijugador, adaptando las nuevas mecánicas como el sistema de movimiento táctico, una inmensa cantidad de accesorios para armas, teniendo la posibilidad de colocarle hasta 5 accesorios a cada arma, mejorando lo visto de la entrega anterior. Lo más divertido para mí era jugar de manera local con mis primos en la sala, ya que teníamos todas las armas desbloqueadas con sus accesorios. ¡Qué tiempos! Cuando Modern Combat 4 fue lanzado, vivíamos en la época de los juegos de pago, aún así no evitó que fuera todo un éxito, tanto para iOS como en Android. Algo importante a mencionar es que no logró superar la valoración de Modern Combat 3, con una puntuación de 4,2 estrellas. Todo era felicidad con el contenido que nos ofrecía Gameloft, ya que a comparación de los juegos anteriores, tuvo dos años y medio de mantenimiento constante, a la par que las malas críticas eran cada vez más notorias, como la cantidad de hackers, la inteligencia artificial era muy mala, ciertos bugs, errores en los servidores, crasheos en teléfonos de gama alta, porque aún siendo un juego muy completo, pecaba de muchas cosas. Y como empresa, tal vez a estas alturas del 2014, era mejor continuar con algo más fresco. En todo lo que llevamos de video, hemos visto la evolución de un juego que simplemente buscaba destacar entre los demás, y lo logró, pero siendo olvidado por su misma desarrolladora. No me enfoqué mucho en las historias, ya que no era el tema principal del video, y me gustaría dejar las últimas dos entregas para un video aparte. Déjame en los comentarios si llegaste a jugar algún Modern Combat. Nos vemos la próxima semana y todos los días por Twitch. Los quiero mucho. Adiós. 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 Adiós.